El café verde también tiene sus beneficios. ¿Qué es el café verde? Es un antioxidante y adelgazante. Mientras que el café tostado es el más conocido y es el que consumimos habitualmente, también existe otro tipo de café en el mercado que no era hasta hace poco muy conocido llamado café verde. El café normal se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de los frutos de la planta de café, cafeto, mientras que el café verde son las semillas o granos del cafeto sin tostar. Beneficios. El café verde cuenta con potentes propiedades antioxidantes y, gracias a sus compuestos fenólicos, se señala que uno de sus mayores beneficios es que hace frente a los radicales libres que son los responsables de dañar las células del organismo y acelerar el proceso de envejecimiento. Recuerda que el consumo de antioxidantes es fundamental para frenar a los radicales libres que contribuyen al desarrollo de enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, la hipertensión, etc. Además de ser un producto natural estupendo para tu figura, el café verde es una excelente fuente de energía. Y es que como ya sabemos, la cafeína estimula el sistema nervioso manteniéndonos más despiertos y enérgicos en el día a día. Por ello, uno de los principales beneficios del café verde es que disminuye la fatiga, la sensación de cansancio y favorece la activación intelectual y física. Aparte de los beneficios del café verde ya señalados, también se han publicado algunos estudios que indican que el café verde es recomendable para los pacientes con diabetes tipo 2, ya que permite regular los niveles de azúcar en la sangre y beneficiar la producción de insulina. Contraindicaciones y efectos secundarios del café verde Ejerce un efecto de aceleración del ritmo cardíaco, no aconsejándose su consumo en personas con cardiopatías. No se recomienda su consumo en niños pequeños. Embarajadas, personas con problemas de riñón y quienes sigan una dieta baja en hidratos de carbono, ya que reduce la absorción de azúcar de los carbohidratos. Las fibras, a favor de la salud. Consumir por lo menos 30 gramos de fibra por día, es beneficioso para evitar el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y tránsito lento. Las fibras, como las de salvado de trigo, salvado de avena, germen de trigo, son insolubles, es decir tienen un efecto laxante. Las fibras que provienen de legumbres y algas, son fibras solubles. Estas producen sensación de saciedad. El café verde produce un adelgazamiento natural. Esto es muy cierto, pues muchos investigadores han demostrado que el café verde, muy apreciado en Asia, resulta en un adelgazante natural casi perfecto y otros estudios realizados en Estados Unidos recogen que con el café verde se puede conseguir de forma sencilla el peso ideal. El café verde es un método para perder peso de forma natural que está de moda, pero no olvidemos la opinión del médico o profesional de la salud. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!